hola a todos les saluda reina de casa y familia tv y aquí le traigo nuevamente otro vídeo acerca de mi compra en cbs fui a cbs porque necesitaba pampers pero antes genere ebc para poder comprar los pampers empezamos lo que compré fueron dos bolsitas de m&m los chocolatitos estos están a dos por seis y le regresa un dólar en un ebc para esto yo metí un cupón de 50 centavos en la compra de dos bolsas de m&m esto me los mandó la señora natalia saldaña muchas gracias por estos cupones ya me sirvió uno le agradezco así que para cuando guste pues aquí estamos para servirle guste cupones si gusta cupones pues aquí estamos bueno y también compré un advil porque también necesitaba este advil de niños y este tenía un cupón manufacturero de dos dólares y también la máquina roja me dio un cupón de tres dólares estos esto está 6.99 así que me salió a 1.99 no está nada mal por este advil luego compré el santac el santac está a 8.99 y metí un cupón de 5 dólares manufacturero y un cupón de 2 dólares que la máquina roja me dio y esto regresa le regresan 2 dólares en un ebc así que esto me salió gratis y también compré este cupón de 5 dólares y metí un cupón de 2 dólares que vino este domingo pasado y este cupón de 5 dólares por esto así que sale gratis también compré el este josep aspirinas esto está a 5 dólares y metí un cupón de 2 dólares que vino esta este domingo que pasó y me regresó 3 dólares en un ebc así que esto también me salieron gratis en esta primera transacción aparte de los cupón de 5 dólares en un cupón de 5 y otro de 3 mi total a pagar ahí fueron 8.78 con todo y taxas 8.78 y me regresaron 9 dólares 3 de este y 3 de la aspirina josep son 6 y 2 del santac 8 y uno de los chocolates son 9 con esos 9 hice mi segunda transacción compré los pañales de la marca cbs esos están a 5.99 cada uno compré 2 y compré las bolsitas de hepti esos están a 1 dólar cada uno compré 2 y metí un cupón de 1 dólar en la compra de 2 y aquí metí los 9 dólares de ebc de la primera transacción así que mi total aquí a pagar fueron 4 dólares con 68 centavos y ya no me regresaron nada porque aquí ya no nos regresaban nada eso fue mi compra en CVS bueno ahora quiero enseñarle unos cupones que encontré o que conseguí más bien estos los conseguí en el dólar general son de Hyde Week en la compra de 2 productos le descuentan 2 dólares aquí no especifica ningún algo en especial puede comprar el más barato y se ahorra 2 dólares en la compra de 2 estos están bien buenos estos están bien buenos estos aspiran hasta diciembre 31 así que si tiene dólar general aproveche y vaya a traer estos cupones y también en Kmart me traje estos son de los productos Cotonel y Scott en la compra de un paquete un dólar de descuento estos los puede combinar con cupones manufacturero estos están buenos y también aspiran hasta diciembre 31 de este año y también me traje esto esto fue lo bueno que me traje de Kmart porque este bueno antes yo le explico yo fui a Kmart ayer y este quise hacer mi transacción de los de los compra 30 dólares y le regresan 10 bueno yo metí los cupones metí 10 cupones de un dólar cada uno para que me los doblaran pero ya no le dobla no me los doblaron los 10 cupones nada más doblaron 5 y otra cosa que no están regresando los 10 dólares de el cupón de 10 dólares yo no sé si ya no quieren regresarlo o porque estamos componiendo mucho quien sabe pero en fin yo tuve problemas ayer en Kmart y ya no me quedaron ganas de regresar a Kmart ni hacer ninguna transacción yo quería hacer la transacción del Scott y ya no la hice y también quería hacer la transacción de las toallas femeninas Kotex tampoco la hice porque empecé a tener ahí problemas y pues no no pude hacer ninguna transacción nada más fueron fue lo que yo me traje fueron estos cupones es un librito que está en la en el área de servicio al cliente si usted visita Kmart vaya y este aprovecha estos libritos trae muy buenos cupones aquí viene de Scott en la compra de un dólar para el papel de baño un dólar de descuento para las servilletas también un dólar de descuento para las toallitas húmedas de Scott un dólar de descuento en la compra de dos paquetes trae para los kleenex 55 centavos en la compra de una caja de 50 pañuelos o más y también trae de hoogies 2 dólares de descuento en la compra de un paquete de pañar Little Movers y también para estos hoogies un paquete 1.50 de descuento en un paquete para las toallitas húmedas de hoogies 75 centavos de descuento en la compra de uno y también para los calzoncitos de Pulse Ups 2 dólares de descuento en la compra de un paquete trae muy buenos cupones así que aproveche estos que no se vencen pronto se van a vencer hasta mayo del 2013 estos de GUMNICE también 2 dólares de descuento en la compra de uno y aquí están los de los de los COTEX 1 dólar de descuento en cualquier paquete de COTEX yo quise usar estos cupones pero nada más me aceptaron uno y el otro que no que bueno me hicieron de problemas y también este 75 centavos de descuento en un paquete de cotonel papel de baño y también para dos paquetes de toallitas húmedas a un dólar de descuento en la compra de dos también para el producto de PEN un dólar de descuento en la compra de uno y para el producto de Viva estas son servilletas en la compra de uno 40 centavos de descuento y pues así que aproveche aquí está también las toallas Poise un dólar de descuento en la compra de un paquete así que aproveche este librito que trae muy buenos cupones y otra cosa yo vi por ahí que Suami o Suemi Ramos necesita cupones de Pediashur yo aquí tengo unos que son 3.50 de descuento en la compra de dos Pediashur yo tengo muchos ahí por si necesita pues hágamelo saber y yo se los envío y pues esos son todos lo que yo hice así que muchas gracias por vernos Dios me los bendiga mucho y hasta pronto